Dicen que en los Estados Unidos hay de todo, mayormente en Chicago y Illinois, tecnología de punta, aviones, tanques de guerra, barcos, lagos, edificios, los mejores hospitales. Hay gente de todo el mundo, hay tradiciones y costumbres de todas, pero lo único que le faltaba era el espectáculo 100% guanacuatense. ¿Y escuchaste bien? El Jaripeo acá Palazzo y Ginete. El sábado 23 de mayo en el lienzo Charro La Herradura de Joliet, con el sello de calidad de Empresa Caminos de Guanajuato y el Alazán Venegas. Se presenta el Jaripeo del Siglo, por primera vez, los toros buscacaballos al mero estilo de Guanajuato. Será increíble, toros de casta a cuerno limpio y charros de a caballo se juegan La Vida y el Cuaco. Sábado 23 de mayo, las puertas se abren a las 12 del mediodía. Y si se te hace chiquito el mar para echarte un buche de agua, chécate lo que en puerta viene. Se presentan las ganaderías más respetadas, con puro toro peligroso. Llegan los torones magníficos del rancho El Canelo, de Miguel Núñez del mero Michoacán, cebados con sedes de sangre. Además, los toros valientes del rancho La Reina del amigo Jaime Ibarra, a torazos, van con todo su odio al caballo. Ay, pero a caballo, poro, charro, bragao y sin miedo, exportados los fantásticos de José y Chuche Martínez de la Mocha, de Cortazar Guanajuato. La cuadrilla Mi Gusto es de Fulgencio Martínez, del ranchito del Salvador. Además, los aguerridos de la chica padierna de Wisconsin. ¡Ay, qué jaripeyazo! Habrá toros bravos pa' los amigos de a caballo que quieran lucir sus fiales. Y pa' que el jaripeo sepa bonito, que nos narre toro a toro, Carlillos Guerrero. Y de allá de Guanajuato llega Carlillos Guerrero. Y por música no paramos en los zones. Bando Nonona, el recuerdo. ¡Banda, el recuerdo! Además, el sabor único de la tuba y la tambora de Banda Agaveña. ¡La Agaveña! Y los corridones del grupérrimo Insigne. Y todo el estilo de la Bando Nonona. Banda Prestigio. ¡Banda Prestigio! Las puertas se abren a las doce del mediodía. Y soltamos el primer toro a las tres de la tarde. La taquilla es únicamente de cuarenta y cinco dolarillos. Niños menores de diez años entran totalmente gratis. Mayores informes. Marca al 773-447-7843. O al 832-512785. Lo que tus ojos nunca han visto en Chicago y Illinois el sábado 23 de mayo. En el lienzo charro, la herradura de Joliet. Allá estará presente la bravura de los toros buscacaballos.